En Madrid, en días anteriores, se efectuó una reunión de representantes consulares del Ecuador en Europa. Convocados por el subsecretario de Relaciones Migratorias y Consulares, el embajador Carlos López Tam. Ecuador en España estuvo presente en esta reunión y conversó con algunos consulares. Los ecuatorianos en Holanda es una comunidad pequeña, relativamente comprada. ¿Cuántos? Se estima que unos 4.000. La mayoría son ilegales. En el consulado tenemos registros 800. La mayor concentración de ecuatorianos en Holanda está en Ámsterdam y Rotterdam, y muy pocos en La Haya. ¿Cuáles son las actividades económicas principales que desarrollan los ecuatorianos migrantes en Holanda? El trabajo de los inmigrantes es básicamente de limpieza, de fontanerías y cosas de esas. ¿Sobre los planes y programas en beneficio de los migrantes? Creemos que vincular a la sociedad civil y a los inmigrantes, los actores, como mencionaban los que intervinieron, es sumamente importante. Es un programa que el Ecuador debería darle muchísima prioridad en beneficio de los inmigrantes en el exterior. ¿Este es el mensaje para los ecuatorianos? Simplemente de que tengan una mayor información antes de inmigrar a Europa o Estados Unidos a través de sus mismos familiares o amigos que hay en el exterior. Porque la situación no es de la manera que uno piensa y los inmigrantes piensan. Y por eso son lastimosamente sujetos del coyoterismo. Por lo cual yo les apelaría para que se informen un poco más. Suiza es el tercer país de destino europeo de los ecuatorianos migrantes, después de España e Italia. Se estima en 10.000 los residentes ecuatorianos en la confederación helvética. Básicamente la mayoría de compatriotas están en la parte de la habla francesa en la ciudad de Lausanne. Se encuentra el 80% de los compatriotas. ¿Y un poco las actividades que desarrollan económicas los ecuatorianos? La mayoría están trabajando en el sector de la construcción, restaurantes, limpieza y están haciendo un trabajo de mucha honra. La comunidad ecuatoriana es muy respetada, tiene mucho prestigio por su honestidad y su gran capacidad de trabajo. De otra parte, Fernando Buccelli señaló. Nosotros apoyamos toda iniciativa que tienda a mantener los derechos de los migrantes. En Suiza hemos trabajado también con programas de retorno voluntario para que los migrantes ecuatorianos que por alguna circunstancia no puedan permanecer en el país por el trabajo escasea, puedan regresar al país en condiciones dignas y hemos conseguido que las autoridades del cantón tichino en Suiza apoyen con un programa de retorno para que los migrantes que voluntariamente desean hacerlo puedan ir al país y participar de un proyecto de capacitación, de educación e incluso había un fondo semilla para construcción de vivienda. Este proyecto está funcionando, se trata de una comunidad de ecuatorianos de Carabuela que residían en el cantón tichino y que han podido regresar a Ecuador en condiciones dignas y con capacitación proporcionada con fondos del gobierno suizo. Sobre nuestra presencia en España. Quiero felicitarles a todos ustedes por ese apoyo que están brindando al desarrollo del Ecuador desde acá tan lejos y agradecerles porque gracias a ustedes es que el país puede salir adelante. En Alemania se puede hablar tentativamente entre 6.000 y 8.000 ecuatorianos residiendo. Están distribuidos en todo el país. Curiosamente en Berlín la capital son una minoría, hablamos de unos 300. En Berlín está la capital, yo soy encargado de selección consular en Berlín y yo sería responsable en teoría por 300 ecuatorianos. El resto está en Hamburgo, al norte, al occidente en el sector de Bonn y Colonia y al sur en Stuttgart y no en Ingeniería. ¿Y por qué usted cree que se han distribuido de esa manera? Bueno, históricamente en primer lugar porque, claro, anteriormente Berlín estaba separada del resto de Alemania antes de la reunificación, antes de la caída del muro. En segundo lugar porque los alrededores de Berlín no son atractivos económicamente. Berlín es uno de los sectores que mayor tasa de desempleo registra en toda Alemania y está localizado en la zona más deprimida de Alemania, que es justamente la ex-DDR, la ex-Alemania Oriental. Entonces, económicamente no es para nada atractivo para una persona que desea buscar trabajos. ¿Cuál es la actividad económica principalmente que tiene los ecuatorianos en Alemania? Es distinto, es variada. Hay ecuatorianos que están ahí de años, hay ecuatorianos que tienen sus propias empresas. Yo conozco ecuatorianos que han fundado joyerías, ecuatorianos que son profesionales, que trabajan en empresas alemanas. Pero también existen ecuatorianos que se dedican a empleos más informales. El tema del cuidado de ancianos, el tema de todo lo que tiene que ver con el aseo de inmuebles, con el cuidado de niños. Pero su situación, por lo general, no es mala, diría yo. ¿Qué porcentaje está indocumentada? Sí, si tomamos en cuenta, partiendo del hecho de que hay unos 6.000 ecuatorianos, los cuales 4.500 se puede decir que están documentados. Este fue el mensaje de José Antonio Proaño, cónsul ecuatoriano en Berlín. Lo que estoy pidiendo es que sigan adelante, que confíen en los consulados. Muchas veces los ecuatorianos son renuentes a acudir al consulado por ciertos temores que puedan existir. Que eso no es así, que los consulados y la embajada siempre están dispuestos a ayudar, a prestar su colaboración en todo lo que les sea posible. Pues a mi papá, a mis dos hermanos, a mi madrastra y a mis compañeros también de colegio. Mando saludos a toda la gente que me conoce allá, especialmente a mis padres, a mis hermanas. Da un saludo a Ecuador, a mi padre César Mantilla, a mi hermano Galo y Fabián Mantilla, a mis cuñadas y mis primas que viven en La Quito Sur. Y a mi familia en general, toda la gente que está ahí. A mis sobrinas que están en La Tacunga, mi hermano, mi cuñada y todos mis tíos que están ahí en Ambate. Nada, que aquí estamos muy bien y saludos de acá, de España. Nos tenemos que ir. Les esperamos el próximo sábado a partir de las 7.30 de la noche. Hasta la próxima. ¿Qué tal amigos? Les habla Héctor Jaramillo desde la capital española, desde Madrid. Un saludo muy cariñoso para ustedes y sigan siempre sintonizando RTU y su programa Éxito. Ecuador en España. MercóUCK Un saludo muy cariñoso para ustedes y sigan siempre sintonizando RTU y todo eso para ustedes. Ese amor, ese amor que tenés aquí, y ya la regresará a ti, a tu lindo etro ador. Con amor, hoy yo quiero cantar, si señor, a mi mi hija. Con amor, hoy yo quiero cantar, si señor, a mi mi hija. Y mañana, mañana recordaré, todos los inmensos cielos sur, que un día provocó. Ese amor, ese amor que tenés aquí, y ya la regresará a ti, a tu lindo etro ador. A tu lindo etro ador. ¡Que viva el amor!